Descubrir a Ecuador es aventurarse a nuevas experiencias de vida que nunca olvidarás. Sensaciones y emociones que no conocías te esperan en sus cuatro mundos. Desde la magia de las Islas Encantadas de Galápagos, arribando a las paradisíacas playas de la costa del Pacífico, subiendo a la avenida de los volcanes e históricas ciudades de los Andes, hasta conectarse con la naturaleza en su estado más puro, en la verde y densa Amazonía ecuatoriana. Todo en el centro del planeta. Bienvenidos a Descubrir el viaje de esta semana. Ambato, envuelta en el aroma de su pan, el brillo de sus flores y el dulce de sus frutas. Bienvenidos. Hoy les voy a enseñar a preparar el chocolate ambateño. De Juan Montalvo la herencia conservamos. De ser rebeldes, altivos y valientes. Porque hasta Ambato nunca llegará la mala suerte. Y si es de luchar, lucharemos con la muerte. Para que Ambato, con la linda de los Juanes, mantenga firme su gloriosa tradición. ¿Quién no ha comido el pan de Ambato? Nosotros somos una panadería. Tenemos 40 años de tradición. Corticita, chorizo, huevo, aguacate. Y aguarlojo, caldo de gallina. Venga, somos mis hijos, venga. En Ambato están las mujeres más lindas del Ecuador. Cuando se haga drogante el cuero, tiene que ser gordo. Sus flacos al seco, incómodo. Ser huaytambo es un orgullo, es un honor. Nos denominan así por una especie de melocotón blanco que fue traído desde California. Se sembró en nuestra ciudad por ser una ciudad fértil. Ah no, pues ser huaytambo es la mejor cosa que me ha podido pasar en mi vida. Amo mi ciudad. Somos orgullosos de ser una raza mestiza, una raza donde el indio y el mestizo y el blanco compaginan y trabajan intensamente. Amato, tierra de flores, tierra y talina, cuna del sol. Bajo tu cielo no hay sin sabores, solo hay canciones del corazón. En tus contornos guardas amores, secretos dulces de inspiración. El más grande símbolo de herencia, la maternidad, nació por la fuerza de las personas del Centro Agrícola Cantonal, quienes se reunieron para hacer una celebración después de un dolor tan grande como el telemoto del 49. La ciudad había quedado devastada, teníamos la ciudad en ruinas y sin embargo ese empuje del ambateño fue el que le dio el toque diferente a ese momento tan trágico que estábamos viviendo y se hizo una gran fiesta, una fiesta que nos una, una fiesta que nos haga de corazón ambateños, que nos ayude a salir adelante y dejar de pedir y pedir y empezar a enseñar al mundo lo que tenemos, que era sobre todo la fruta de nuestros campos, luego se incorporaría el pan con su bendición y las flores. Se constituye un patrimonio cuando uno se empodera de la fiesta, cuando se es protagonista de la fiesta y los ambateños somos protagonistas de diferentes campos, en mi caso la construcción de los carros, la huella y la distinción que ponemos en la construcción se identifican de tal manera que cuando se construye para Ambato realmente quedan obras artísticas dignas de lo que es Ambato. Y el desfile al que ha llegado y el nivel que tenemos es el mejor desfile del país. Para nosotros la reina de Ambato tiene un sitial protagonista. Nosotros, a nuestra reina todavía le vemos como un símbolo de unión, de pureza, de belleza de la mujer. Hay que recordar que también la elección de reina de Ambato es uno de los eventos patrimoniales de nuestra fiesta, puesto que ese fue uno de los eventos también principales de la primera celebración en el año 51. Cuando el mundo celebra Carnaval, Ambato celebra su fiesta de la fruta y de las flores. No se pierdan esta celebración, patrimonio cultural inmaterial de todos los ecuatorianos. Los esperamos. En el viaje de esta semana vamos a visitar algunos de los testimonios patrimoniales de la ciudad de Ambato. Este Ambato eternamente cosmopolita que se levantó después de las cenizas del terremoto del 5 de agosto de 1949. Se han recuperado casas como por ejemplo este museo dedicado a Luis Edmundo Martínez Mera, que es uno de los más grandes escritores que tiene que ver con don Luisa Martínez, el escritor de la costa. Yo quiero invitarles para que visitemos este centro cultural en donde guardan testimonios de la cultura nuestra. Tenemos un testimonio de la arquitectura, este de este pasado histórico aquí precisamente, cuando vemos que el bareque es la parte fundamental de la construcción y elaboración de esta casa. El bareque que estaba sostenido exclusivamente con cabullas hechas con esta planta genial de nuestra localidad. También tenemos algunos elementos en piedra que guardan la relación y la armonía para precisamente guardar en ella este gran testimonio artístico que tiene que ver con los salones Luisa Martínez. Podríamos pasar a las salas. En esta sala, por ejemplo, aquí podríamos ver obras de Leonardo Tejada, de Alfonso Castillo, un pintor ambateño, Eduardo Kidman, uno de los más grandes pintores del siglo pasado y que diera mucho lustre a todo el Ecuador. Estas obras geniales son precisamente obras originales que guardan testimonio de la cultura ecuatoriana. En esta sala vamos a ver arte contemporáneo, que son los ganadores de los salones de pintura Luisa Martínez y es justamente lo que está dedicado este gran salón, esta gran casa patrimonial como testimonio igualmente de lo que los autores lo hacen. Es uno de los salones contemporáneos más importantes de la ciudad de Ambato. Nos encontramos en uno de los sitios patrimoniales de nuestra ciudad de Ambato que recobra la historia y la memoria de un gran personaje para Ambato como es Juan Benignovel. Este es el museo que recobra esa memoria de este gran, importante e ilustre ambateño. Al exceder este museo ustedes van a encontrar aquí, en primer lugar, la obra y vida de este gran personaje, Juan Benignovela, vamos a encontrar tanto esa faceta literaria, esa faceta de periodista, la faceta de político que fue Juan Benignovela y por ello también se ha creado este espacio como un encuentro de distintas actividades para la ciudadanía. Aquí se realizarán diferentes eventos, tanto como tertulias ambateñas, en donde se recobrará solamente el decir la identidad de Ambato, sino también de la provincia de Tumurahu y del Ecuador. Algo muy valioso para este museo es portar esa originalidad del legado de este personaje. Y algo muy personal que es de Juan Benignovela es lo que podemos observar, como es su sombrero, su reloj, sus fieles amigos como eran sus lentes. Juan Benignovela queda ciego apenas teniendo 33 años de edad. Fue un periodista que promovió justamente la verdad en una época que vivíamos en dictaduras, como de Gabriel García Moreno y de Ignacio de Ventimilla. Nos encontramos en el Museo Histórico de Don Juan León Mera, el autor de la letra de nuestro himno nacional. En este museo vamos a poder observar también esculturas de cera, donde vamos a observar la escultura de Don Juan León Mera y también de sus familiares, cuadros del autor Juan León Mera, de igual forma el mobiliario original que perteneció a la Casa Museo de Don Juan León Mera. Este museo es muy importante para la ciudad de Ambato, incluso para el país, debido a que aquí nació varios personajes ilustres de nuestra ciudad de Ambato. Vamos a conocer la historia de estos personajes, incluso de sus hijos, que también acotaron históricamente a la historia de nuestro país. Nos encontramos en el severo mausoleo que alberga el cuerpo yacente de Don Juan Montalvo Fiallos, figura cimera de las letras ecuatorianas e hispanoamericanas. Fue construido en 1931 e inaugurado en 1932, con ocasión de celebrarse el centenario del natalicio del Cosmopolita. Indudablemente es un sitio al que los turistas nacionales y extranjeros, los ambateños, los tunguragüenses y los ecuatorianos estamos obligados a visitarlo, puesto que aquí descansa el paladín de la libertad, el hombre del pensamiento claro, el hombre incorruptible, el hombre que marcó los caminos éticos del país. Está usted perfectamente mirando el cuerpo yacente de Don Juan. Fallece en París el 17 de enero de 1889, en la rue Cardiné número 26. Inmediatamente fue embalsamado, gracias a las gestiones de sus amigos guayaquileños residentes en la capital francesa, quienes remitieron al cabo de seis meses el cuerpo a Guayaquil. Sin duda, el cuadro que está a nuestras espaldas y que le corresponde a la autoría de César Villacrés es un verdadero icono, puesto que retrata a Montalvo de manera fiel. Este cuadro fue donado a la Casa de Montalvo en el año de 1927, con ocasión de haberse fundado precisamente la Casa de Montalvo, en esta ambateña ciudad. Asimismo, tenemos óleos de Aníbal Villacrés, como el que usted puede admirar, que capta al escritor, pluma y mano, y desde luego en el duro oficio de escribir. En esta misma sala, conservamos asimismo parte de su vestuario original, el mismo que fuera remitido desde Francia. Vemos pasar acá a la Sala de la Política, una sala en donde, indudablemente, se encuentran los paladines del liberalismo, el ideólogo que fue Juan Montalvo, y el ejecutor de la ideología, el general Alfaro. Les unió grandes sentimientos comunes de amor a la patria, de patriotismo, de honradez, y sobre todo, de cambio. Montalvo fue, como les repito, el verdadero inspirador del Partido Liberal. Cerca, ¿no?, se encuentra a la espalda suya, la figura en cera que nos recrea al mayor rival y detractor de Montalvo, presidente Gabriel García Moreno, quien fue asesinado en la escalinata del Palacio de Carondelet, por Faustino Lemos Rayo, el 6 de agosto de 1875. Si ustedes dicen, vamos a Pinjo, lo primero que piensan es en gallinas de Pinjo, pan de Pinjo, entonces la gastronomía sí ha fomentado mucho el turismo dentro de la parroquia. Les voy a contar cómo se prepara, pero no con todos los ingredientes, porque ese es un secreto de familia y que morirá con nosotros. Bueno, primero la gallina se cocina. Se cocina con agüita, con sal, zanahoria, un pimiento, una cebolla, y tiene que cocinarse bien. Después de eso se enfría y se le pone la liña, que claro, ahí es donde está el sabor, ahí es donde está el secreto, un poquito de sal. Se le adoba bien, siempre viendo que esté bien adobado los plazos de adentro, y se le pone a la brasa. En la brasa eso más o menos se demora un cuarto de hora, asándose. Hay que estar pendiente de que no se nos queme. Y después de eso la gallina se hace entera, después de eso la cortada. Entonces ahí le vas desprezando. Se sirve con papitas, cocinadas, salsa de maní, la sopita de la gallina con sus menudencias y la gallina. Porque si a un cliente no le gusta lo que comió, no va a volver. Y nosotros tenemos clientes que desde que mi abuelita vivía han venido, y siempre nos felicitan por el sabor y la pasión. Que las tortillas son muy deliciosas, eso me dicen a mí. Como he dicho que antes sabía, cuando yo era chica, decían que si viene un mambat y no come los chapingachos, es pecado. La tortilla se lo prepara con queso, con un poquito de leche, y bueno, y otras cositas que poco yo que no lo digo, que es secreto mío. La tortilla consta de lechuga, tortilla, chorizo, huevo y aguacate. Estamos aquí cordialmente invitándoles a todos nuestros turistas a que se vengan a servir el plato típico que es el chapingacho, junto a los deliciosos jugos, que se los prepara con fruta fresca y natural. Estamos aquí para servirles con mucho cariño y amor. El mejor plato típico de ambato es el muy asado, a carbón. El alineo, que sea gordo, para que salga el cuerito trocante, que sean hembras. Ahí está el secreto. Les invitamos a todos los señores turistas para que se sirvan el cuy trocante, como les gusta a todos. Aquí, todo lo que tiene que ver con gastronomía, hotelería, artesanía, comercio, es lo fundamental. Por eso, el mes de noviembre, que es un mes de aniversario de la independencia de Ambato y Tumburagua, vamos a destacarnos para que todos los acontecimientos que hagamos, los 30 días del mes de noviembre, podamos realizar una serie de actividades de carácter cultural, de carácter deportivo, de carácter gastronómico. Y también tenemos un gran programa, que venga de acá a Ambato, porque hemos logrado armar, conjuntamente con la Cámara de Turismo, un programa especialísimo, de que usted cuando compre un segundo producto, este segundo producto será a mitad de precio. Estas cualidades solamente nos puede brindar Ambato, porque precisamente al estar ubicados en el Central Place, los productos incluso son mucho más económicos. Definitivamente estamos trabajando porque Ambato se convierta en un destino turístico. Tenemos mucho potencial, tenemos muchas cualidades, y siempre estamos preparándonos y capacitando a nuestro personal para brindar mejores servicios. Los atractivos turísticos que tenemos, debemos aprovecharlos y debemos conocerlos todos. Invitamos a todos los ecuatorianos a que nos visiten. Si quieres descubrir más del viaje de la semana, ingresa a www.viajaprimeroecuador.com.es Nos vemos pronto para seguir descubriendo el país de los cuatro mundos. Viaja primero Ecuador ¡Gracias por ver el video!